¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para mi canal y en este video nos encontramos nuevamente aquí en el juego del evento de Mundo de Aventura de Danimals donde tenemos nuevo ítem gratuito, sí, siguen sacando ítems así que genial porque bueno, tenemos un total de 83.000 copias limitadas las cuales quedan 25.800 así que hay tiempo todavía de conseguir, vamos a poder obtener lo que viene siendo unos auriculares de algodón de azúcar completamente gratuitos así que si los quieren para su avatar debemos entrar al juego, juego en el link de la descripción de este video, así pueden ingresar y ahora sí vamos a comenzar ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, tenemos 3 mundos en los cuales tenemos 2 portales acá, debemos entrar al mundo número 3 que sería el de yogur y bueno, para entrar en este portal debemos de ser nivel 25. ¿Cómo se sube de nivel? Bueno, debemos de ir recolectando estas frutitas y ahí van ganando XP hasta llegar al nivel 25 una vez que sea nivel 25 ya van a poder pasar por este portal que viene siendo el mundo número 3 así que bueno, primer requisito es ese, así que ahora nos teletransportamos a este mundo y ahora les enseño cómo obtener el item UGC bueno, aquí estamos en el mundo número 3 y ahora sí, la misión que hay que hacer es la siguiente vamos acá a la parte del signo de interrogación, mano derecha, bajamos y por acá tenemos lo que viene siendo esta misión que se llama yogur, bueno, este por acá, que dice que debemos de recolectar o agarrar 5 auriculares que están dispersos por todo el mapa y bueno, acá va a estar la barrita de progresura, es que los agarremos y se va a ir llenando así que vamos a ir a encontrarlos. ¿Cómo se obtienen? Bueno, los van a ir a ver a simple vista a medida que van avanzando como pueden ver acá hay uno, como pueden ver ahí lo agarré y ahí me llenó un poco de la barra son 5 en total, así que los van a ver a simple vista, tienen que prestar atención, acá hay otro más bueno, se ven muy fácil, así que bueno, tenemos que juntar 5 de estos, acá hay otro más aparte, bueno, tiran como signo de interrogación me faltan 2 más para encontrar que están en todo el mapa, así que no es difícil la misión él nos va a prestar atención a medida que vamos corriendo, ahí creo que agarré otro más así que bueno, eso sería la misión básicamente, es súper rápida, porque hay en todas partes auriculares, ahí acabo de agarrar otros y con boomer ahí agarré 5, una vez que agarran 5 van a poner reclamación acá que les va a aparecer para poder reclamarlo, con 0 rogues, así que ahí está apretamos 0 y ahora, listo, ya hemos realizado la compra gratuita y ya tenemos el ítem en nuestro inventario de roblox completamente gratis, así que bueno es eso, la verdad que es súper mega fácil y rápido bueno, para aquellos que no están avanzados los niveles, bueno tienen que pasar al nivel 25 o más, de ahí pasar al portal y una vez hecho eso, acá buscan los auriculares y ahí ya lo obtienen directamente así que bueno gente, eso ha sido todo el video, espero que les guste observar el video, dejen su like, suscríbanse al canal y bueno, si están saliendo más estos, los estaré subiendo próximamente, así que muchas gracias por el video y nos vemos en un siguiente video aquí en mi canal Mercedes, activan la campanita así no se lo pierden chau chau